¡Suscríbete al canal! ¡No switch! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, como a la semana, ¿cuánto sería? Como unos 15, 13, 12, 50 12, 50 a la semana, exactamente Eso, así que está bien, el gimnasio Ya casi regalado, y luego Mandado comida 150 dólares A la semana, y así Mandado comida 150 dólares A la semana, y todo tranquilo Todo correcto, tengo que sumarlo porque no lo he sumado Pero bueno, otros gastos que tengo Como el Spotify Bueno, no Spotify, yo en vez de Usar Spotify, uso YouTube Music, porque YouTube Music viene incluido Con YouTube Premium, y así Pago el celular Que son 50 dólares al mes Y pago el seguro, pago Un tipo de seguro que estoy pagando en México Como si yo estuviera trabajando en México En vez de estar trabajando en Estados Unidos Y así, y así, y así Y total, total, a ver 300, en total se me están Haciendo a mí 400 dólares A la semana, oh my god Total, 400 dólares ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Si yo fuera uno de esos vatos Que ganara 2000 dólares a la semana Ahorita estuviera ahorrando 1500 dólares A la semana Ojito O tal vez, ¿no? Tal vez gastándote Pues sí, tal vez Como el Goku gastando Su dinero en sus En las waifus Y así, y así Prioridades Prioridades Y así, y así Literalmente Esos son todos los gastos Que tengo ahorita En este instante No tengo ni bebés Creo que para tener hijos Y para tener que estar Manteniendo a un familiar Es un chingo de dinero Lo bueno que mis papás Están trabajando Están jóvenes Ya cuando estén más viejitos Y no tengan que trabajar Creo que les tendré que estar ahí Dando un apoyito Y a mi familia Cuando tenga hijos Y así, y así Pero bueno Y es que la verdad Aunque uno tenga hijos O no tenga hijos Es mejor estar en Estados Unidos La verdad Es como que Para estar ganando dinero Está mejor aquí La verdad Para qué te voy a mentir Para qué te voy a mentir Y así Y así Todo tranquilo Llevamos 12 minutos grabando Y bueno Voy a hacer Voy a responder 12 preguntas 12 preguntas Que la Que aquí me han estado haciendo Puro pedo Se la estoy preguntando A la inteligencia artificial Pero bueno Esto lo voy a editar Ah Aquí está la vida Hola ¿Qué onda? ¿Qué onda? Llegaste cuando casi todo Se terminó Bueno, no es cierto No más o menos Nomás pasé para saludar ¿Y qué onda? ¿Qué cuentas a mí? No, pues nada Todo tranquilo aquí nomás Pero bueno A ver Dice Este Este ¿Cuál fue el título Del día de hoy? Ah, sí El título del día de hoy fue Después de un mes ¿Cuánto cuesta vivir En Estados Unidos? Y bueno Le voy a preguntar La pregunta A la inteligencia artificial Digo Voy a responder preguntas De las personas Que me están viendo Ahorita en este instante Les Bueno A la inteligencia artificial Le voy a preguntar Oye ¿Me puedes hacer 12 preguntas Para un video De YouTube Que sean interesantes Sobre La vida En Estados Unidos Y los gastos Que uno tiene que hacer Considerando Que soy soltero Y no tengo hijos Punto Lito A ver qué dice Digo A ver qué dicen Los usuarios Que me están viendo Bueno ya Dice Pregunta Número 1 ¿Cuáles son los principales Gastos mensuales Que enfrentas Como soltero Viviendo En Estados Unidos Y bueno Aquí en Nueva York Solo tengo que Preocuparme Por la lavandería Por la comida Y por lo que les acabo De decir Que es Es que aquí lo tengo Apuntado todo Que es La renta La luz El Wi-Fi Que eso me sale Gratis El transporte O en mi caso Mi bicicleta eléctrica El gimnasio El mandado El YouTube Premium El Spotify El celular Y tengo que pagar Mensualmente Un seguro Que estoy pagando Como estuviera en México Pero en realidad Estoy aquí en Estados Unidos Y así En total me salen 500 dólares Que es lo que gano Obviamente Gano un poquitito más Así que lo poquitito más Que gano Es lo que estoy ahorrando Y aparte estoy ahorrando Bueno, cada mes Cada semana Tengo más dinero En la cuenta de banco Ah, y eso es otra cosa Tengo cuenta de banco Yo siendo turista Tengo cuenta de banco Aquí en Estados Unidos Y bueno, ya Siguiente pregunta Dice ¿Cómo gestionas tu presupuesto Para adaptarte Al costo de la vida De tu área específica? Bueno Estando en Nueva York Nada Estando en Nueva York Todo está bien jodido Y aún así Estoy aquí Y aún así Estoy viviendo Y lo chido Y lo que pienso Que es verdad Es que si estás en Nueva York Y la haces en Nueva York Puedes hacerla En cualquier parte del mundo Y así ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esa situación? No, pues bien Ah, bueno Pasa a ver Bueno, dice La pregunta número 4 Dice ¿Cómo manejas los gastos Relacionados con la salud Y el seguro médico? Ahí sí estoy bien jodido Porque Porque yo Yo siendo yo Pues no tengo ni seguro Y este Bueno Las cosas Si es que Algún día me llego a enfermar Como para estar yendo al médico No sé qué me pase Porque sí está bien caro Bien cariñoso el asunto Lo que yo pienso hacer Es ir a un médico hispano Que me cobre unos 100 dólares Y ya Porque una vez Mi papá sí se enfermó Bien gacho Y le cobraron 10 mil putos dólares Y no estando en Nueva York Estando en Texas Oh my god Pero bueno Cinco dice ¿Qué consejos tienes Para ahorrar en gastos diarios Sin comprometer Tu calidad de vida? Ah bueno Consejos para ahorrar En gastos diarios Sin comprometer Tu calidad de vida Primero que nada Para esas personas Que compran la lotería No mames No la compre Tengo un compañero Ex compañero de trabajo Que se gastaba Todo su dinero En los billetes de lotería Y así de que No mira La siguiente semana El siguiente cobro Me dijo Mira Llévame Luego Llévame Al mandado Porque La semana pasada Ni siquiera tuve Para comer O sea ¿Qué pedo? Y yo le dije Así de que What the fuck Con tu vida Y espero que eso No me pase a mí En un futuro Porque esa persona Ya era viejita Ya tenía 50 años 60 años 55 años Por ahí Era como de la edad De mi papá Y así de Oh Espero que eso No me pase a mí Ni hoy Ni nunca Ni nunca Bueno Número 6 dice ¿Cómo afecta el transporte Al presupuesto Y qué opciones Consideras más rentables? Como les había dicho Yo tengo una bicicleta eléctrica Y estando yo solito Con la bicicleta eléctrica Bien rápido Me voy a mi trabajo 20 minutos Y regreso Con la bicicleta eléctrica No se necesita Ni pasaporte No se necesita No se necesita Tener licencia De manejar Y llego Más rápido Que cualquier carro Y lo mismo Que el metro Número 7 ¿Cuáles son los gastos Inesperados Más comunes Que has enfrentado Y cómo los abordas? Ahorita Teniendo 4 meses Ya viviendo Aquí en Estados Unidos Digo en Nueva York ¿Cuáles serán Esos gastos? Creo que ninguno Ah Pues cuando se me chingó La bicicleta Me partí la madre Un día Iba en la bici Bien tranquilo Bien a gusto Pero pues Llevaba una bebida Una limonada En una mano Manejando con la otra Y yo manejando Todo lo que da la bicicleta Pues me En un En un En un tope Hubo un tope Perdí el control Y me caí Qué feo caso Lo bueno que tenía casco Solo sentí el casco Yendo hacia el pavimento Bien recio Los gastos serían Arreglar la bici Y ya Y ya Y ya Bueno Pregunta número 8 Dice ¿Cómo eliges Entre alquiler Y comprobar Y comprar vivienda? ¿Y cómo impacta En tus finanzas? Ay no sé tú No sé La verdad El alquiler 900 dólares Yo solito En Texas Yo pagaba 250 dólares Para casi lo mismo Y Este Dice Y Versus comprar Creo que comprar Estaría muy bien La verdad A largo plazo Hay un punto En el que ya no vas a estar Dando tanto O nada De dinero Y todo lo que Estés dando aparte Es tuyo Así que yo creo que Es mejor comprar La verdad Para que te voy a mentir Pregunta 9 ¿Qué estrategias Utilizas para Equilibrar El entretenimiento Y las actividades Sociales Con tus objetivos Financieros? Ay no sé Uno que está aquí Solito Pues ¿Qué? No tiene ni amigos Y aparte Tengo cuatro meses No tengo nadie Con quien salir Solo con los que están aquí Está Escuchándome En este instante Y así Que fue Castro Número 10 ¿Cómo planificar Para emergencias Financieras Y ahorros A largo plazo Sin tener hijos? Pues lo que me sobra Ahí lo voy Dejando en la cuenta De banco Y así Creo que Hay mejoras formas Pero eso es lo que yo hago 11 ¿Cuáles son tus Experiencias Con impuestos Y cómo Te preparas Para la temporada De declaraciones? Simplemente No lo hago Es lo que Nunca he hecho Desde que estoy Aquí en Estados Unidos Pero algún día Lo tengo Algún día Lo tendré que hacer ¿Qué dices tú si no? No vas Evadiendo impuestos Bueno es que también Me descuentan del trabajo O sea lo que me pagan En el cheque Se ve como Se descuenta todo Así que eso No creo que sea Evadir impuestos No sé Creo que algo Tengo que hacer Pero simplemente No lo hago Y ya que ya Me descontaron algo Creo que Tengo que Hacer impuestos Para que me regresen Los impuestos Pero como no hago eso Pues no tengo problemas Ni con nada Ni con el gobierno Al contrario Estoy aportando Por no reclamar Las taxas O algo así Y la última pregunta Dice ¿Cómo gestionas la deuda? Si la tienes ¿Y qué consejos darías A otros solteros En situaciones similares? Gracias a Dios Gracias al creador O gracias a Allah No tengo deudas Y nunca he tenido deudas Que yo me acuerde Yo nunca he tenido deudas Y es lo que recomiendo A todos O sea Si tienes deudas Pues saldalas Haz lo posible Para saldarlas Porque pues Yo veo que mi cuenta De banco En vez de estar disminuyendo Está subiendo Cada vez más Y espero que así sea Hasta tener una casa O algo así No sé la verdad Y espero que no pase cosas Para tener menos dinero Y tener más siempre Y así Obviamente está subiendo Poco en poco Pero en vez de Estar bajando Está subiendo Números negativos Ahorita no tengo Les recomiendo a todos Que pues No tengan deudas Hagan lo necesario Para no tener deudas Quieren romper Sus tarjetas de crédito Y ya No sé la verdad No sé qué consejo Darles a ellos Que tienen deudas Y así Y así ¿Cuánto llevamos? ¿24 minutos? Ya 5 minutos Y se acaba el directo Chicos Algo que quieran comentar Algo Algo Ah bueno ¿A ti qué te pareció Abby? Bien Muy bien Y para los que están viendo Este en el YouTube Les recomiendo ver Los otros Las otros dos videos Que ya he subido En este instante Al canal Al canal de YouTube Así que Chequenlo chicos Chequenlo Chequenlo Verán que no se van a arrepentir Me falta hacer un video más Me falta hacer Un video más Que no lo he hecho O sea mira Llevo Estoy haciendo Apenas llevo 3 videos Subidos en el YouTube Y este va a ser el cuarto Pero en la lista Este lo tengo como el quinto Por alguna razón No me di cuenta Que me brinqué Me brinqué un video Y así Así que bueno chicos Muchas gracias por estar aquí Cuídense Y adiós 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 Sí Listo Oye Qué chido Adiós 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 Adiós